¡Suscríbete al canal! ¡Por atrás, hermanito! ¡Por atrás! ¡Por atrás, hermanito! ¡Corran! ¡Por atrás, hermanito! ¡Por atrás, hermanito! ¡achi! ¡Pode mal! ¡Pode atirar en mi! ¡Pode atirar en mi! ¡Tá ligado? ¡Pode ficar com inveja! ¡A mira que tu nunca va a tener! ¡Es una mira, filho! ¡Que tu nunca va a tener! Nunca! ¡Vale! ¿Qué es eso? ¿Pasa un micro saldo? ¿Qué es eso?